¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de estos bolsos de viaje, Rolls Royce, Scapims, Lugash, que cuesta lo mismo que cuesta un vehículo y bueno, llega una nueva colección con 5 piezas de bolsos de viaje fabricados por la marca automotriz británica y que son el complemento perfecto para viajar con sus respectivos vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca británica Rolls Royce amplía su colección de equipajes Scapims que presentó el año anterior, o sea 2020, con 5 nuevas propuestas que son el complemento ideal para el dueño de cualquier coche Rolls Royce que se presenta Así es serlo, como sabemos la firma automotriz define esta línea de productos para aquellos clientes que deseen un aspecto informal y relajado, bueno, las 5 nuevas propuestas se llaman 48 horas weekender, 24 horas weekender, hold day, tot bag y organizer push que están fabricadas, que están producidas a mano con el mejor cuero y lona, juntos con un nuevo material inspirado en el tejido técnico único utilizado por primera vez en la sección interior del modelo Kulinan Black Bash bueno, esta combinación le da al equipaje una suave sensación informal y también informal con un aspecto técnico distintivo, bueno, cada pieza parte desde cero por lo que se puede elegir entre colores que incluyen tonos atrevidos y llamativos de la paleta Black Bash y otros más discretos, cada artículo está terminado con un intrincado detalle de cosido contraste, una primicia para el equipaje de los de Rolls Royce que los mismísimos compradores pueden personalizar si ellos lo quieren y una placa de metal Black Bash Infinity bueno, la colección de este equipaje Black Bash se puede comprar de forma completa, las 5 piezas o como artículos individuales en los distribuidores oficiales de la marca Rolls Royce los precios del conjunto de 5 piezas empiezan desde los 25.860 euros al cambio, algo así como 23 millones de pesos chilenos y bueno para Torstem, Mahler Offvot, quien es Chief Executive Officer de Rolls Royce, Motor Cars Kulinan y Dawn Black Bash representan a las personas más vanguardistas a una generación de audaz y segura de sí mismo que vive la vida en sus propios términos a medida que nuestros clientes globales comienzan a recorrer el mundo una vez más, nuestra gama de equipajes Black Bash les permite completar su actitud e identidad distintivas en sus aventuras mientras viajan por trabajo y placer al igual que sus propios vehículos, estas nuevas exquisitas piezas representan lo mejor en diseño, materiales y artesanía Rolls Royce bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao